Considerado como un don divino, Juan de Jesús Jiménez, mejor conocido como Ismael Cienpiés, dice ser el rey de las cacatas y las culebras, ya que juega, acaricia y convive con diferentes aránidos y colúbridos sin que ninguno de estos les haga daño. No come gente, son la gente que se hace el inocente que le tiene miedo, por aquí no hay pájaro pero yo, el único que la gente tiene que cuidarse es que le pique el cienpié, que es lo que más duro pique en la vida y te manda para lo pique. En verdad agarra un cienpié, una cacata, una culebra, una luz y salta con voces, mi hermano te agarra eso y se muere, pero él no, él tiene, yo le he dado su virtud, tiene su vaina para agarrar a sus animales y tratar a sus animales, él le gusta pegar con sus animales. Con la facilidad con que Ismael captura y juega con las diferentes especies, hay quienes aseguran que el mismo puede hasta hablar con estas. ¿Qué es la que le habla con esos animales? Bueno, de ahí yo me aparto, yo no sé lo que él piensa, pero para mí sí. Esa es una mascota mía, es algo que la gente le teme más que a él, a mí no le ha comparado así, que la gente le tenga miedo, terror, eso me lo pongo en la boca, en todos lados para que la gente le tenga miedo. ¿No ha sentido miedo nunca? Nunca, no hay que sentarme miedo. ¿Cuál es tu favorito de esa mascota? Todas son mis favoritas, porque a todas las quiere la... ¿Pero a cuál más tú quieres? A todos. Para este 27 de febrero, Ismael tiene programado salir a las calles con varias serpientes en su cuerpo, así como cacatas, cien pies, lucias y otros arácnidos, pero aún no se sabe si este podrá cumplir su hazaña, ya que hace solo una semana fue herido en una de sus piernas en una propiedad privada, cuando buscaba una cacata más grande que la que hoy posee. El 27 yo quiero salir, siendo con todos los animales que aparezcan en los montes, voy a salir con todos ellos. En Ato Mayor, para Telenoticias, Giovanni Javier.